Ada Colau ha destruido Barcelona, convirtiéndola en una ciudad que está a la cabeza de la inseguridad. En una ciudad en la que los propietarios tienen menos derechos que los que ocupan. En una ciudad en la que los barceloneses y los vecinos tienen menos derechos que la inmigración ilegal y los delincuentes que hacen que los turistas no puedan pasear con tranquilidad por aquí. Porque, claro, querían librar a estos psicópatas comunistas a Barcelona del turismo, como si esa fuese una condena. Y para librarla del turismo y devolvérsela a los vecinos, se la han entregado a la delincuencia, a las mafias de la ocupación, a los que salen con navajas, a los de las agresiones grupales y a toda la gentuza a la que hay que echar de Barcelona y de España. Pero Ada Colau es una cosa muy pequeñita para lo que enfrentamos en España. El maestro de Ada Colau es Pedro Sánchez. Porque Ada Colau ha puesto Barcelona patas arriba. Pero Pedro Sánchez ha puesto España del revés. Pedro Sánchez ha hecho que en España se confunda el bien con el mal. Pedro Sánchez ha hecho que las víctimas estén desconsideradas en un país en el que se escarcela a terroristas y en el que se permite que los socios del Partido Socialista tengan a 44 terroristas en las listas. Y que no pestañeen estos socialistas.